Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Berenice, para las que no me conocen. Hoy les traigo un video nuevo, el video de la plancha Remington, que es esta. En este video vas a ver qué te recomiendo, si te lo recomiendo, si no te lo recomiendo y por qué te la recomiendo. Así que me gustaría que me dejaras tus likes, tus comentarios, si es que este video te gusta. Y si eres nuevo, date la oportunidad que creo que te va a gustar. Y pues vean el video y nos vemos. De este lado está Matías, ya saben que yo grabo con él. Él en todos los videos aparece, hasta él no es de belleza. Pero hoy les traigo un video nuevo. Ya como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de la plancha Remington S5500. Es esta planchita que yo uso y les voy a hablar de por qué es la mejor plancha alisadora barata. Entonces vamos a empezar. Ok, esta plancha la acabo de agarrar nueva, les quiero decir que la agarré nueva. Hacía 7 años atrás, yo compré esta por aquí. Esa es la misma serie, pero en color morado. Me duró 7 años, muchachas. Me duró 7 años. Esta plancha nunca se me hizo fea. Nunca se desgastó la cerámica. Nunca me jalaba el cabello. Claro que te lo maltrata, como cualquier plancha te lo va a maltratar. Pero te lo maltrata menos. Yo no sentí nunca que mi cabello estaba súper maltratado. Después de 7 años para acá, yo nunca lo sentí que me lo quemara por quemar. Obvio, cualquier plancha lo quema, pero es una plancha muy buena. Me duró 7 años, que aunque ustedes no lo puedan creer, 7 años de buena calidad para el precio. En ese entonces yo compré la plancha y me costó como 700 pesos. Yo los compré en México años atrás, 6 años, 7 más o menos. Entonces yo tenía ganas de otra plancha. Ojo, no porque se me hubiera descompuesto la plancha, sino porque quería otra. Me compré otra que no me gustó para nada. Entonces se me acaba de quemar mi plancha y dije no, no puede ser. No quiero estar gastando tanto en planchas cada ratito. Quiero una que ya sepa la calidad, que ya sepa que es resistente, que sepa que me gusta. Esta plancha verdaderamente me gusta porque puedo alaciar y rizar el cabello. Entonces dije, voy a volver con la misma. Porque me voy a lo seguro. Entonces la estuve buscando en morada, la que ya está en el mismo color. Pero no pude agarrarla. Entonces la agarré en negra, pero es la misma serie. Es la Remington 5500 y esta es. Pero la agarré en negra. Entonces la voy a abrir aquí con ustedes. Vean. Esta viene así. Su empaque viene así. Y la vamos a abrir aquí. Obvio que yo ya le había quitado las cintitas para no estar batallando tanto cuando les hiciera el video. Pero la acabo de agarrar. Y viene con un papelito que es este. Ojalá, chicas, que la calidad del video sea bueno. Porque como ya no tengo las luces, estoy con la ventana del sol. Entonces espero que salga clarito el video y bonito. Viene en una cajita así como esta. Para agarrarse bien y no se esté estafando cada ratito. Y viene con un protector para la luz que es esta. Entonces, la plancha afuera se ve así. Quiero que la vean. Así. Sus placas. Estas plaquetas vienen como en color morado. La otra no. La otra tenía el color blanco normal. Y su cable, ¿verdad? Es giratorio. Su cable es giratorio. Tiene velocidades. Pero ahorita se las voy a ir diciendo y explicando. Me costó 25 dólares con los taxis 30 dólares. Aquí les voy a dejar los precios en pesos, en dólares y en euros. Para que vean cómo está en la moneda de su lugar donde viven. Les voy a leer un poquito de la información. Dice que tiene placas flotantes de una pulgada para deslizar suavemente. Y oigan, esas pulgadas me gustan mucho porque puedo enchinar el cabello igualmente. Puedo lasear y enchinar. Y no necesito tener dos planchas. Entonces eso me gusta mucho. Tecnología antiestética para un 50% menos de estética. Sí es cierto. Esta plancha sí es cierto. En todo lo que la tuve nunca me sacaba esta electricidad. Y cuando traía poquita electricidad en el cabello como que me la calmaba. Eso sí me ayudó mucho. Entonces confirmo que sí. Dice que tiene revestimiento de titanio para un calentamiento estilo rápido. 30% más largo en la cerámica. En un estilo más rápido y menos dañino. Tiene hasta 450 Fahrenheit de alto en calor rápido. Chicas, pues es todo lo que dice aquí de su información. La mayoría es cierto. Más bien todo es cierto. Es la número uno más vendida. Yo no lo sabía porque pues yo tenía hace 6 años con la otra. Y no tenía ni idea de que fuera la más vendida. Tiene botón de apagado. Shutdown off. Y en 30 segundos se calienta la plancha en total. Entonces vamos a empezar a usarla. Les voy a confirmar si se siente la misma calidad con esta plancha o con la plancha morada. Voy a tratar de hacer este video rápido porque me tengo que salir. Tengo una salida. Y déjenme conecto la planchita por aquí. Y la voy a prender. Tiene su botoncito aquí. Y la voy a dejar presionada. Un segundo, perdón. Y ya está marcando. Está en 370. Inicia en 370 Fahrenheit. 390. Una cosa que estoy viendo diferente a la moradita. Que esta no prende. La morada cuando la encendía. Esta prendía una lucecita como azul. Y te indicaba que ya estaba prendida. Esta no me está marcando esto. Entonces esa es una diferencia que he encontrado de esta y la morada. Lo voy a usar hasta 390 yo. Para vaciarlo rápido. Y les voy contando cuando esté lista. Otra cosa es de que tiene 3 puntitos en la pantalla. Que suben y bajan. Y para cuando está caliente totalmente. ¿Ok? La voy a poner aquí de este ladito. Y me voy a soltar el cabello. Mi cabello saliéndome de bañar es este. Así. Este es mi cabello. Natural se puede decir. No soy lásia. Ni tampoco soy muy ondulada. Soy como medio quebradiza. Y así se miraría mi cabello. Ya me puse el protector de calor de 13M. 13M. No sé cómo se pronuncia. Igual aquí se los voy a dejar en la pantalla. Es muy bueno. Se los recomiendo. Barato. Cómprenlo. Lo primero que yo hago es que me lo voy a dividir en dos partes. Este video se los quiero dejar cortitos. Oigan. Voy a sacar una sección como esta. Tú la puedes hacer más chiquita. Dependiendo del grosor de tu cabello. Y este pelo de acá de arriba me lo voy a poner con una liguita. Así lo voy a agarrar. Y esto lo voy a separar para esta parte de acá. Yo casi siempre estoy agarrando lo que es este grosor, muchachas. Yo no sé si lo hago bien. Yo no soy una profesional. Solamente les estoy dando mi punto de vista. Este grosor es el que yo estoy agarrando. Aquí ya me marca que ya está caliente. No sé si pueden ver las rayitas. Perdón. Son dos. Les había hecho que tres. Pero aquí ya marca que ya está caliente. Ok. Y vamos a empezar desde arriba para abajo. Vean. Esta es una pasada. Y se la di la pasada como bien rápido. Ahora la vamos a hacer más lenta. Y creo que vean. Esta es la segunda pasada. Vean. ¿Cómo queda? Deja el pelo muy suavecito. Sinceramente no siento la diferencia en calidad de esta y la morada. Creo que la deja bien. Calienta muy bonito, muy rápido. Igualmente voy a sacar otra. De este lado tengo el espejo para estar chequeando también. Para estar chequeando. Igual. Voy a sacar otro pedacito. Y voy a amarrar de nuevo. Es que nos vamos a ir a miso. Oigan. Por eso me ando arreglando. Y dije de una vez les grabo el video para más fácil. Igual. Vean. Vean los pedazos que estoy sacando. No estoy sacando pedazos chiquitos. Y vean. Esta va a ser la primera pasada. Vean. Vean. Saca el vaporcito. Sinceramente sí me está gustando muchachos. Siento que es la misma calidad que la otra plancha. Con dos pasadas y esta que no alcancé a agarrar. Vean. Vean. Siento que es la misma calidad. No siento gran diferencia. No siento diferencia. La única diferencia que he visto entre esta plancha y la otra. En la otra versión en la morada. Es que la luz no prende. Pero en sí la calidad se siente muy buena. Entonces vamos a seguir este laseando el cabello. Y ahorita nos miramos. Ya me hice dos divisiones más. Esta es la parte de arriba. La que voy a hacer al final. Y me dividí esta parte aquí. Para más fácil. O sea. Yo pienso que la mayoría de este se plancha el cabello de maneras diferentes. Si quieren que les haga algún video de cómo lo hago yo. Ya saben. Déjenmelo saber en los comentarios. Es gratis. Anímense. Apoyan al canal. Y todo eso. Entonces. Por eso no les voy a hacer en sí. Cómo me plancho el cabello. Lo que quiero en sí es mostrarles la plancha. Y la calidad. Cómo me plancho el cabello. Cómo me plancho el cabello. La plancha remington. y quiero que vean que lo alacie agarrando pedazos grandes quiero que lo vean como me quedo creo que vean el brillo que deja el cabello entonces imagínense si me quedo alacio así y agarrando pedazos grandes para que el video no se hiciera tan largo imagínense en pedazos pequeños como debe de ser esto quedaría así por la parte de enfrente vean como quedó me gustó entonces a mi ver esta plancha sí sí deja el laseado muy bonito sí me gusta como resultados finales la plancha es muy buena a muy buen precio tiene buena garantía la garantía que te dan en la caja son 3 años pero a mi les digo duró 7 años chicas por 30 dólares que le acabo de agarrar vale la pena deja el pelo muy bonito no te quema tanto el cabello está muy barata dura mucho tiempo es bien fácil de utilizar muy delgadita con la que te puedes hacer rizos y laseado al mismo tiempo para mi es de las que tienes que tener si no quieres gastar mucho o si quieres tener solamente una plancha yo te recomiendo que tengas esta de Remington así que Remington no me está pagando pero págame porque te estoy dando buena promoción es broma chicas pero si yo les recomiendo una plancha cómprense esta si tienen la posibilidad de agarrar la morada agárrenla es más bonita en cuestión de que te indica cuando está prendida cuando está apagada pero de ahí en fuera es la misma calidad siento hasta ahorita que es la misma calidad no les puedo decir es la misma calidad igual que la otra no porque con la otra tuve 7 años pero aparentemente es la misma calidad es la misma serie la puedes agarrar en Walmart Target creo que es pues donde yo la he mirado Walgreens también la he visto y si estás en México la puedes agarrar en Coppel Electra y Salis Beauties creo que también me habían dicho que la habían mirado ahí pero si te la recomiendo mucho pero entonces hasta aquí les dejo este video no quiero que sea muy largo y es un sí si quieres tener una buena plancha espero este video te haya gustado déjame en los comentarios que te pareció si te sirvió si lo vas a intentar y muchas gracias por ver chicas no se vayan sin suscribirse sin comentar sin dejar nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!